Las redes sociales de Gerencia para Todos, un poco encendidas por algunas de las ideas que tenemos aquí. Voy a recapitular, estamos hoy con el economista, el doctor Carlos Panza, y con el ingeniero experto en energía, Héctor Perozo, buscando soluciones para el tema de la energía. Por cierto, al final del programa vamos a conversar con el economista Carlos Panza, también el tema del salario mínimo, ¿correcto, doctor? Gracias. Ajá, vamos a hablar de ese tema. Pero ahorita vamos a enfocarnos en el tema de la energía. Esta idea, bueno, aquí hemos explorado muchas ideas con el tema de la energía, producir más energía, ya lo hemos tocado en otros programas. Quiero aclarar eso a las personas que nos hacen la pregunta a través de nuestra red social, arroba Gerencia a Todos. Esta es otra solución, bueno, consumir menos y que se cobre lo que se tenga que cobrar por ese servicio, siempre que funcione bien y siempre que se cobre sirva para hacer las inversiones necesarias para mejorar el servicio eléctrico y no que se cobre y ese dinero no se sepa después dónde está. Entonces, ese es el punto que quiero aclarar. O sea, aquí estamos hablando de un modelo, bueno, se va a cobrar, que se cobre más, ahora vamos a ahorrar, vamos a gastar mucho, vamos a ser racionales en el uso de la energía, vamos a apagar la luz, vamos a ahorrar, bajamos la facturación, de repente habrá estado algún incentivo, bueno, ellos se intentó en este gobierno colocar un incentivo y cobrar lo que se debe cobrar. Ahora bien, si se va a cobrar lo que se va a cobrar, ese dinero debe ir a mantenimiento, inversiones, para mejorar el sistema eléctrico. Si no van a cobrar, pero no van a mejorar su servicio y ese dinero quede en el aire, entonces va a ser bastante problemático ese cobro. Entonces, ese yo creo que es el punto que mucha gente se queja. ¿Cómo lo ve usted, ingeniero? Tienes totalmente razón. Fíjate, Rafael, nosotros estamos partiendo del punto de que una facturación un poco superior a la que se tiene actualmente, ese dinero se tiene que ir directamente a la empresa generadora de electricidad para que haga sus inversiones. No estamos suponiendo de que eso se va a dividir en otros planes, o que van a construir una casita por allá, o le van a regalar una lavadora a la familia, no, 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 es directamente que vaya... O le regalamos un helicóptero a alguien, en otro país. Exactamente. Por no decir ese tipo de... Y todavía vamos hablando de cualquier país, por cierto. Exactamente. Yo quería más o menos compararnos en la facturación mundial. Por favor. Fíjate, el promedio de kilovatio hora, kilovatio hora, es algo así como que son 10 bombillos de 100 vatios en una hora. O sea, eso es lo que llaman un kilovatio hora. Más o menos estamos hablando de... 10 bombillos prendidos en una hora. En una hora, exactamente. El promedio mundial es alrededor de 0.10, 0.12 dólares por kilovatio hora. Hay países como Argentina, ciertos países asiáticos, valen un poco menos, 0.06, 0.07. En Venezuela, por lo menos en Estados Unidos, estamos hablando de 0.12. En Italia es caro. En Italia es uno de los países más costosos de la electricidad, vale 0.28. En Venezuela es 0.03, si calculamos el dólar a 10. Imagínate si calculamos a 380. O a mil. O a mil, que es innombrable. O sea, estamos hablando de un valor muy pequeño. Por eso es que nosotros solemos ser un poquito derrochadores de energía y haciendo un poquito de ajustes en esa área, seremos más conscientes a la hora. Yo sé que es una polémica, y sobre todo en esta época de crisis y de altísima, pero altísima inflación, tener también un incremento en energía. Pero es una de las maneras de que los gobiernos y de todo el mundo traten de que el consumidor baje su consumidor. No, y haga su contribución. Ah, claro. Claro, pero insisto, siempre que ese dinero vaya adecuadamente a las inversiones, mantenimiento, etc. Porque si le van a cobrar a los usuarios ese dinero, y ese dinero no va a ir ahí, sino que va a ir a otro lugar, X, W, puede haber problemas. Ya regresamos para continuar conversando sobre este tema. Al regreso vamos a oír la opinión del economista el doctor Carlos Panza. Ya regresamos.